Este es el polémico mensaje de Vladimir Guerrero Jr. a la gerencia de los Azulejos de Toronto sobre un posible cambio a los Yankees de New York sobre si pasara. Así es, aparentemente Vladimir Guerrero Jr. ha reflexionado y sabe que eso es una posibilidad en el béisbol y en cualquiera, en cualquier deporte y en otras áreas que te pueden cambiar, sobre todo cuando tú no tienes control de ti, en este caso los Azulejos de Toronto tienen el control de Vladimir Guerrero Jr. y por eso aparentemente él ha reflexionado un poco sobre esta situación y ya entiende quizá un poco la realidad de lo que podría ser, que no es sencillo pero es una posibilidad. Señores, gracias por ser parte de esa gran familia de Nación M.P. de Orventura. Les saluda. Vladimir Guerrero Jr. como lo decía, ha reiterado en más de una ocasión que no quiere vestir jamás el uniforme de los Yankees de New York, pues el ganador del guante de oro tiene como vitrina favorita a los mulos del Bronx, equipo que parece odiar desde muchos años. Esto por un asunto familiar de un día que no lo dejaron jugar en el terreno cuando Vladimir Guerrero jugaba con los expo de Montreal, etcétera, etcétera. Pues Vladimir Guerrero Jr. dio una entrevista en la que dijo que no se ve como bien, pero los Yankees de New York mandándole un claro mensaje a la gerencia de los Azulejos de Toronto que aún no le extiende una tensión de contrato. Pues así es, dice él, no creo, dice Vladimir Guerrero Jr. No creo que los Azulejos de Toronto sean tan malos como cambiarme a los Yankees o a cualquier equipo de las grandes ligas. No creo que me cambien a un equipo de la misma división. Eso no va a pasar. Esto dijo Guerrero Jr. Claro está, él dice esto, pero obviamente él no tiene control de esta situación porque el control de su contrato hasta ahora lo tiene el equipo de los Blue Jays de Toronto. Dice él, simplemente no me veo en los Yankees y no es nada contra los jugadores. Es algo que no me veo, aseguró. Guerrero Jr. dijo que en el receso de la temporada le gustaría jugar en New York porque le encanta castigar a los Yankees. Y cuando le preguntan si jugaría para los Yankees, respondió que ni muerto. Así es, señores. Entonces, antes de continuar, quiero por favor pedirles que se suscriban al canal. Por favor, mi gente, dejen sus comentarios. Denle like al contenido. Es una forma de apoyarnos. Dice Vladimir Guerrero Jr. Estas son cosas personales. Retiró, reiteró este jugador la semana pasada en declaraciones públicas al portal de MLBit.com. Es algo de familia. Esa es mi decisión y nunca la cambiaré, dijo Vladimir Guerrero Jr. Algo que no me parece inteligente esto de cerrarse. O sea, tú decir nunca quemaré ni muerto jugaría son posiciones cerradas. O sea, un jugador ni ninguna persona debería tener una posición cerrada. Más bien lo que él podría sustituir ese jamás ni muerto es lo veo poco probable. Por ejemplo, le puede sustituir ese término. Lo veo muy poco probable. No me gustaría, qué sé yo, para no cerrarse. Es decir, jamás ni muerto ni cosas por el estilo. Pero igual respetamos la decisión de Vladimir Guerrero Jr. Que él pueda jugar cuando ya obviamente tenga control de su contrato. O cuando vaya a establecer el mismo. El poder establecer a donde pudiese jugar o no. Señores, a ustedes las gracias por ser parte de esta gran familia de Nación. A mi pie de Orventura les saluda. Que Dios les bendiga. Bendiga.